Bienvenidos a Kingdom Truth, mi nombre es Claudia de Arte y estoy feliz de compartir contigo la palabra de Dios, palabra de amor poderosa. Estamos en el mes del amor y vamos a seguir hablando todo el mes del amor porque es el cimiento de todo lo que hacemos en la vida. Si no tenemos amor nada somos, dice la palabra y lo único que va a permanecer es el amor, así dice la palabra de Dios y Dios es amor. Entonces hoy vamos a hablar del amor de Dios, ese amor agape, ese amor perfecto, ese amor incondicional que todo lo perdona y todo lo sana también. Vamos a ir a Efesios 3 17, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, este versículo es de mucha revelación. ¿De qué nos está hablando aquí? Dice que por la fe en Cristo necesitamos fe para entender ese amor porque realmente no es de este mundo, este amor es un amor divino, que no es del mundo, no lo conocemos nosotros si no conocemos verdaderamente a Dios. Entonces el amor dice aquí que para que conozcamos esa anchura, longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces solamente conociendo verdaderamente el corazón de Dios, vamos a conocer su amor. Entonces tenemos que echarnos un clavado siempre con y meternos más profundo con Dios, porque para eso fuimos creados. Tú sabes que fuiste creado para ser amado por Dios. Dios te pensó desde antes de la creación del mundo, te pensó con tanto amor y te llamó y te escogió para que seas amado por él. Ese es tu trabajo aquí en la tierra. Y cuando tú sabes el amor, el amor tan grande de él, sabes lo valioso que eres, entonces sabes que eres un hijo de Dios. No que no eres una equivocación, sino que él te pensó con tanto detalle. Y entonces puedes entender ese valor tan grande que tienes, que eres un tesoro, que eres valioso. Entonces cuando sabes el valor que tienes y lo amado que eres, entonces tú ya puedes amarte a ti mismo y amar a los demás. Qué importante, ¿verdad? Cuando llegamos a entender y a conocer ese amor de Dios, dice que alcanzamos toda la plenitud de Dios. Es la única manera. Y ese perfecto amor es el que quita todos los temores, el que quita el abandono, el que quita el rechazo, la decepción, la incertidumbre. Eso es lo único que va a quitar y va a llenarnos para que tengamos esa plenitud en la vida. Y vamos a ir a otro versículo en Romanos 8.35 ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro. Está muy claro. Nada nos va a separar del amor de Dios. Nada, nada. Lo que estamos pasando, tú puedes decir, es que ¿dónde veo a Dios ahorita? No, es que Dios ahorita ya se fue, nos dejó, nos abandonó. No, nada nos va a separar del amor de Dios. Lo único que te puede separar de Dios es tú mismo, ¿sabías? El que tú no permitas que Dios te ame y te alejes y no recibas ese amor de Dios poderoso. Entonces está en ti el recibir el amor de Dios. Dios te ama siempre, hagas lo que hagas. Yo le, me encanta cerrar mis ojos cuando siento como algún miedo, ¿no? O algo que me preocupa. Y lo que hago es que llego delante de mi padre y le digo, papito, háblame. Y entonces cierro mis ojos así y lo primero que él me dice es, te amo. Siempre me dice, te amo y te amo. Y me lo vuelve a repetir una y otra vez. Y entonces, ¿y por qué me dice eso? Yo no sé si es porque yo lo necesito. Y sí, sí lo necesito. Sí necesito sentirme amada en esto, sentir que él me ama a pesar de todo, a pesar de lo que está pasando, a pesar de quién soy yo, a pesar de mis defectos, a pesar de que me equivoco, que él me ama a pesar de todo. Y así es Dios. Dios te ama a pesar de todo. Nunca te dejará de amar. Y tú me vas a decir, es que yo he hecho cosas horribles. Pues Dios no te va a dejar de amar nunca. Recibe el amor de Dios. Es un engaño del enemigo el que sientas que no eres digno del amor de Dios. Y hoy cancelamos todo ese engaño. Quiero que sepas que eres amado por sobre todas las cosas. Y fuiste pensado para este momento especial y para recibir el amor de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos llene de ese amor, para ese amor que limpia todo, que sana y que restaura y que nos da esa vida plena, una plenitud. Y sobre todo nos da mucho valor y nos da una identidad como hijos de Dios. Dios te doy gracias por estos momentos que estamos viviendo de incertidumbre. Te doy gracias Señor. Porque a pesar de todo, yo sé que tu amor está por encima de todo lo que vemos. Por encima de todo el caos también mundial. Yo declaro que tú tienes ese amor para los que creemos. Porque dice que es por medio de la fe que recibimos ese amor. Y yo te pido que cada persona pueda recibir tu amor poderoso. Hoy que pueda sentirse amado como un hijo valioso, como así son. Recibelo, recibe el amor de Dios por sobre todas las cosas. Que Dios te bendiga y comparte con los demás el amor de Dios, que es lo más poderoso y que es eterno. Hasta pronto. Nos vemos la próxima vez. ¡Gracias!